Y en la marita, esto es bendísimo mi compadre, ¿cuál es lo que quieres? ¡Hala hoy! ¡Hala hoy! ¡Hala hoy! Porque tú no quieres, tú no tienes corazón, dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con la capacidad, pero no lo dices con buena intención, porque tú no quieres, tú no tienes corazón. Eres tan bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras, mentirosas. Eres tan bonita, bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres, siempre con mentiras, 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 mentiras. ¡Hala hoy! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!